¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, vamos rápidamente con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuaripis y Sagitario, Capricornio, Acuaripis y Sagitario, sale los oros, vas a recibir un dinero, venta, algún triunfo, la relación sentimental del cuatro de copas, habla también del sentimiento de pareja, de familia, como que te veo bien renovado y el arcano mayor, ten cuidado que alguien te manipule a hacer algo malo y pueda malograr toda tu suerte, porque aquí hay una mujer mayor y tú eres el perrito, Sagitario, sobre todo los que nacieron en los diez últimos días, alguien te tiene prisionero manejándose a su gusto, a pesar de que ves maldades en otros haciéndola, a veces como que sigue esas maldades, cuidado, no malores el cariño que Dios te ha dado, la mejora que viene para ti en camino hoy día miércoles trece de marzo, vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio salen bastos, no me reñigue tan temprano, y mira, problemas sentimentales, ya con la pareja apenas amanece, que bárbaro, yo he visto matrimonios así, han sido horribles, desde que se levantan matándose, insultándose, las puras criaturas viendo como se sacan el ancho, agarrándose a golpes o maltratando a los hijos, ¿por qué? porque no se pueden pelear entre ellos, masacrando a los hijos por gusto, entonces mira el clima de Capricornio hoy día, y sobre todo el diablo en casa, metido, enlazando a todo este hogar lleno de cólera, si hablamos de una relación fuera de casa, un triángulo amoroso muy peligrosa, que podría terminar en la muerte, y el mago habla que esa persona que tú ahorita ya te ha bloqueado demasiado, acá sale brujería, no es un amor normal, así que Capricornio lo tuyo no es un enamoramiento de la noche a la mañana, lo tuyo es un trabajo al 100% malero, vamos con Acuario, cuatro de oros, la justicia, vas a tener una conciliación hoy día, algún trato económico, pero Acuario está rodeado de oros, mira los oros como salen aquí, harto oro y se inclina para ti, los oros también hablan de gente que quieren dialogar o tienen interés contigo, o están terminando algún tipo de trámite donde tu firma va a estar como un sello total para emprender algo muy bueno, hoy día el dinero está a tu favor, trata de cosechar todo lo que puedas y no me lo malgastes, vamos con Pisces, la muerte, ha habido defunción, ha habido velorio, ha habido lágrimas, hay lágrimas para ti el día de hoy, pero cuando sale un caballito de espadas, wow, que está pasando aquí, la pérdida de alguien joven, el caballo representa a una persona joven, a veces a un niño y sale aquí la muerte y salen las espadas, cuidado Pisces, a veces haces cosas que no necesariamente te van a caer a ti, sino inocentes pagan por pecadores, no te metas en satanismo, no te metas en brujerías, cuida a tus hijos, protégelos con el escapulario, rézale a Dios, pégate con Dios, cuando Dios derrama su ira no hay donde esconderse, así que cuidado porque aquí más me parece algo que vas a hacer y que puede venir muchas lágrimas hoy día, miércoles 13, pero sobre todo para alguien jovencito, si hablamos también de salud, también, mira, 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 cómo está, o sea, no hay forma, no hay forma de poder arreglar este juego, saqué otra más y mira, qué va a pasar hoy día para mis Pisces, tanto primer, segundo y tercer decanato, para mis jóvenes que me están viendo, 17, 18, 12, ay no, me han invitado a tal sitio, un señor, un profesor, un evangélico, no me interesa si tiene un hábito, no me interesa, no creo en eso, solamente en la imagen divina de Dios, cuidado a donde mandas a tus hijos, donde los dejas, porque hay un peligro sobre todo para los jóvenes, o también esto puede representar a alguien que te está siguiendo y quiere hacerte un tipo de maldad, cuidado con la delincuencia y los sicarios para los amigos de Pisces el día de hoy, algo tienes que están persiguiéndote, pero así apurados detrás tuyo, el peligro es terrible, he querido arreglar ese juego, pero no he podido, así que algo hay, a cuidarse, yo hablo, ustedes decretan, si se pasa o no, depende de ustedes, ahora sí, los dejo, 996288415, hoy día hay ofertón de lecturas de tarot, el 35% menos y en baños de florecimiento el 15, si quieren leer a Tepisis sería buena opción, un abrazo.